Hola, ¿qué tal? Deseo tengan un excelente día. El día de hoy iremos de visita a un hermoso parque. Iremos al Balboa Park y lo haremos en transporte público. Nuestro recorrido comienza tomando el Trolley Línea Azul en la estación de San Isidro. Bajaremos en la parada de Quinta Avenida. Una vez que bajas, caminarás hacia tu lado izquierdo hasta la esquina. Atraviesa las vías del Trolley, camina unos cuantos pasos y enfrente de ti está la parada de camiones ruta 120, el cual abordaremos. Bajaremos en la parada Laurence. Al bajar vas a caminar hacia tu lado derecho hasta la esquina y sobre la misma banqueta das vuelta a la izquierda y caminarás todo derecho tres cuadras. Y comenzarás a apreciar la torre del parque y disfrutar un bello lugar. Balboa Park es el parque urbano más grande y antiguo dedicado al uso recreativo público. Cuenta con espacios abiertos y vegetación natural, además de una variedad de atracciones culturales como museos, teatros, jardines, tiendas y restaurantes. Desde el comienzo del recorrido puedes apreciar la belleza de sus edificios antiguos, de estilo renacimiento español. Caminar a lo largo del prado, un largo y amplio andador que atraviesa el parque, es caminar por un lugar nacional de interés histórico. Eso hace que sea una visita obligada si vienes a San Diego. Quiero comentarte que este espacio, aparte de tener un lugar hermoso para caminar, cuenta con un jardín botánico que puedes visitar gratuitamente, el cual tenemos exactamente aquí enfrente de nosotros. ¡Suscríbete al canal! Este es el teatro Sparkles Organ Pavilion. Cuenta con el órgano musical más grande del mundo y puedes escucharlo gratis cada domingo a las 2 de la tarde. Entrar solo al parque es totalmente gratuito, para poder simplemente pasear y disfrutar de un hermoso día. Si tú deseas visitar sus museos, todos tienen un costo, pero hay días y horas en que son gratuitos. Checa el link que te dejo en la cajita de descripción. Checa el link que te dejo en la cajita de descripción. Checa el link que te dejo en la cajita de descripción. Si quieres regalarte un día diferente, entre naturaleza y arte, visítalo. Gracias por ver mi video hasta el final. Si te gustó, no olvides regalarme un like. Si tienes alguna duda, déjalo en la cajita de comentarios. Y no olvides en suscribirte. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!